¿Qué tal amigos? Fuertes e intensas lluvias ayer en la tarde noche en buena parte del centro occidente del país y en especial en la zona metropolitana de Guadalajara y en algunos lugares de la Ciénega. Por ejemplo, en Jamay se registraron 90 milímetros, 90 litros por metro cuadrado allá en zonas de la Ciénega y en lo que respecta a la zona metropolitana, más de 40 milímetros en algunos puntos, sobre todo en Zapopan, se registraban lluvias muy fuertes en la tarde noche del día de ayer. Y esto continuará, continuará porque hay mucha humedad en el ambiente en casi todo el centro del territorio nacional, incluyendo nuestra zona centro occidente. Por lo tanto, hoy también estarán presentes las lluvias en forma de chubascos, tormentas eléctricas, algunas de ellas que pueden alcanzar la categoría de tormentas eléctricas severas, locales severas que incluyen estas tormentas, la caída de granizo, vientos en rachas fuertes. Eso sucederá también durante el fin de semana. Pero vamos a ver la imagen del satélite, la panorámica que nos muestra. Como vemos, aquí está concentrada la nubosidad en todo lo que es el centro del territorio nacional y es lo que está produciendo esa cantidad de lluvia en horas de la tarde noche. En otro orden de cosas tenemos a Elsa. Elsa todavía vive tormenta tropical que está afectando el extremo noreste del territorio de los Estados Unidos. En Nueva York ayer inundaciones súbitas en muchos lugares, producto de esta tormenta que ya se mueve hacia zonas más del Atlántico, perdiendo prácticamente ya su identidad como tropical, como tormenta tropical. Pero veamos una ampliación de nuestro estado. Podemos ver la concentración de la nubosidad ayer en la tarde noche y cómo se movían cubriendo prácticamente todo el estado esos núcleos de tormentas severas y de chubascos fuertes. En lo que respecta a la zona metropolitana, sí se veía hoy en horas muy tempranas. Veíamos bastante nubosidad en algunos lugares, en algunos puntos, alguna que otra lluvia ligera. La calidad del aire es bastante buena por la razón de que se lava la atmósfera con estas lluvias que se producen en la tarde noche principalmente. Y para hoy en la zona metropolitana, lluvias 27 grados en la tarde, 19 en el amanecer. Las lluvias que empezarán a ser o a manifestarse en mayor medida en horas de la tarde noche, también en Lagos de Moreno, 26, 16. En lo que respecta a Colotrán, zona norte, 27 en la tarde, 15 en el amanecer con combinación de nubes y sol. Ciudad Guzmán con bastante lluvia, también en la Cínega, 27 en la tarde, 16 mañana temprano. Puerto Vallarta, 32 por la tarde, 25 en el amanecer del día de mañana. Y los próximos tres días, incluyendo el fin de semana con lluvias, va a cambiar poco. Las lluvias van a ser un poco más un día, un poco menos otro. Y aquí podemos observar la temperatura, 27, 26 grados, 18, 19 grados. Es lo que tenemos por el momento, que tengan un excelente fin de semana. Y continúen con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!